Ha sido muy puntual hoy el técnico de la selección peruana al dar sus respuestas, ¿no? Y justamente también Pablo Caña, nuestro compañero que hoy estuvo ahí, le hacía la consulta sobre el estilo de juego que iba a presentar Perú para estos partidos, considerando justamente el dato que tú brindabas, ¿no? Que hasta el momento la selección no ha podido marcar, y no solamente que no ha podido marcar, sino que además no ha tenido ni un solo remate al arco en los cuatro partidos que ya ha disputado, salvo por ahí ese tiro de larga distancia que tuvo Paolo Guerrero y que además fue palo. Así que vamos a escuchar un poco de lo que dijo Juan Reynoso justamente al respecto. Profesor Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pablo Caña de Latina. ¿Qué precauciones se tienen que tomar en un partido de eliminatoria que se va a jugar en la altura? ¿Y se va a mantener ese estilo de Perú de priorizar recuperar la pelota lo más rápido posible y luego buscar sorprender al rival? Pablo, lo que creo que en todos los partidos hay que intentar plasmar un partido inteligente, pero si hay una palabra clave para jugar en altura es optimizar recursos. Va a ser importante la interpretación de los momentos y sobre eso tomar las mejores decisiones. Va por ahí un poco el plan del partido. Para nada subestimamos. Va a ser un partido muy duro por lo que ofrece Bolivia en lo individual y colectivo. Más aún con cambio de técnico seguro van a dar un plus. Entonces para nada somos favoritos, siempre local, por más que alguien pueda decir que contra los equipos que van abajo uno es favorito. Ahora, Fernando, me imagino que mucha expectativa por la llegada también de la selección. En estos momentos debe estar ya culminando justamente el último entrenamiento. Y por ahí todavía la pregunta que todos nos podemos hacer es si Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula quién va a ser, quién va a arrancar. O si es que por ahí Juan Reynoso también se atrevería a ponerlos a los dos de titulares. Sí, viene bien Paolo Guerrero. Bueno, en los últimos dos partidos anotó tres goles. Ha jugado en Loja, ha jugado en Quito, dos ciudades de altura. Me parece que lo de Paolo Guerrero, desde mi punto de vista, es casi una fija. Lo que hay que ver es si va con Lapadula o si Lapadula entra ya en el segundo tiempo para este partido que es difícil aquí. Lapadula ha tenido buenas respuestas en la altura. Recordemos aquel partido de la eliminatoria anterior en Quito ante Ecuador donde incluso tuvo dos asistencias de gol. Así es que me parece que ambas son cartas interesantes que tiene Perú. Pero, ¿qué te parece si escuchamos al técnico de la selección? ¿Qué ha dicho respecto a Guerrero y a Lapadula como opciones de Perú en ataque? Y ahora sí vamos a escuchar a Juan Reynoso. Es una opción, es una opción importante, más aún con el presente de ambos. Y sobre todo con las ganas de ambos. Son dos personas que nos dan peso en el área y de acuerdo al momento del juego lo intentaremos plasmar. Lo veo muy bien, campeón, empoderado y sí tiene muchas chances. Así como dije hace un momento de Gianluca, con Piero pasa lo mismo. Va a jugar, ya mañana verán en qué momento del partido juega. Piero Quispe podría tener minutos. Creo que ese es otro de los titulares que nos deja Juan Reynoso de la conferencia de hoy día, Fernando. Sí, es una de las grandes interrogantes. Yo planteaba desde el día lunes que desde mi punto de vista es una buena posibilidad para Piero Quispe. Acaba de ser campeón con Universitario. Ha jugado recientemente en la altura en Cusco, en Juliaca y lo ha hecho de buena manera. Así es que me parece que este es un lugar donde Piero Quispe podría tener la posibilidad de darle a Perú un poco de juego. Perú no ha tenido juego, no ha tenido la posibilidad de conectar los defensores con los delanteros. Y ahí en esa zona me parece que Piero Quispe es muy importante. Vamos a ver qué finalmente decide mañana Juan Reynoso, Pame, respecto a ese tema. Si arranca o le dan algunos minutos a Piero Quispe. Lo que sí queda claro es que va a jugar. Ya lo dijo Reynoso. No sabemos si de arranque o ingresando en algún momento del partido. No sabemos si de arranque o ingresando en algún momento del partido.